Mientras tanto en Michoacán lo que estaba planeado como una marcha para exigir la paz y la tranquilidad en el estado se convirtió en una movilización de apoyo, así como lo escucha de apoyo para el cártel de la familia michoacana. Este domingo fue día de marchas en Michoacán. Taxistas, comerciantes, estudiantes, padres de familia, campesinos y sociedad civil se manifestaron en distintas calles de la entidad para exigir la paz en el estado. Vienen los compañeros de Tancítaro, de Apatzingán, de Páscuaro, Sinapecuaro, Marabatío, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y no recuerdo más, de aquí mismo de Morelia, incluso de Morelia. Viene el que tiene la tienda de abarrotes, el que tiene la tienda de ropa, el que hace recuerdos para las fiestas como es el caso de tu servidor, así, o sea, somos la gente normal, ¿no?, la población normal del estado. Lo que los habitantes piden es que la lucha contra el narcotráfico ya no pase por el estado. Demandaron seguridad y la salida de las fuerzas armadas. Lo único que queremos es manifestarle al gobierno federal que estamos cansados, que nos mande a su policía, que nos mande a la marina, que nos mande a esta... Bueno, o sea, que si trae su guerra contra el crimen, pues que la haga por ahí en su casa, ¿no?, porque a nosotros nos... en vez de ayudarnos, nos perjudica, ¿no?, se cierran las escuelas, se cierran los negocios, todos tenemos miedo de salir, este, nos cierran las carreteras, nos queman autobús, o sea, no queremos violencia, queremos vivir en paz, queremos que nos dejen trabajar y queremos, pues, trabajar, ¿no?, para ganarnos nuestro sustento y nada más, es lo único que pedimos. En tanto, en Apatzingán, otra marcha por la paz convocada por el presidente municipal, Genaro Guizar, fue infiltrada por simpatizantes de la familia michoacana, quienes la convirtieron en una manifestación de apoyo a Nazario Moreno, muerto la semana pasada. El alcalde se retiró del lugar y más tarde se deslindó de los hechos a través de un comunicado. TBCN, Ana Luisa Ruiz.